El presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado a Nangolo Bomba por asumir la presidencia de Namibia. El líder chino destacó la tradicional amistad entre ambos países, el apoyo mudo en asuntos relacionados con sus intereses nacionales y los fructíferos resultados de la cooperación bilateral, además de afirmar su predisposición a trabajar con Bomba para promover la Asociación Estratégica Integral China-Namibia.